este juego contiene escenas sangrientas de violencia explícita qué tal amigos cómo están yo soy poder latino y les traigo este nuevo back to the game ya jugamos el modo mercenarios del resident evil 3 némesis el último escape ahora vamos con el modo mercenarios y bueno de hecho ya también ahí está un gameplay precisamente que soy dracón de modo historia en cual ahí les estuve ayudando un poquito no este y pues bueno vamos a echarnos un un este creo que es modo pues es como el mercenarios no de el 3 es honor a decir que ya no sé si yo me he puesto ya a pensar si era o no era muy bueno a ver vamos a ver cuál elegiremos cristal vamos a estar steve steve olé y con él bueno yo soy fanático de Chris así que vamos a manejar a Chris aquí tenemos miren lo que es la tercera persona, el modo tanque el famosísimo modo tanque que ya todos conocemos que jugamos en la historia o primera persona vamos a jugar en tercera persona y pues igual ahorita nos echamos un espérate aunque no tengo nada, vamos a ah mira tengo la magna infinita pues para que la arriesgamos papá ahí estamos pero este creo que los magna los tengo como entró y entramos configuración de botones tipo B este creo que se hace ahí vámonos lo más pinche putazo que suena a huevo este este que es la zona de la prisión ¿verdad? donde dice fuego cuando sales el negrito de la salsa agonizando este ahí no hay que disparar el tanque porque es un modo de normales ah 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 ahí está ah ahí está uy el hijo lo espanto Aquí no recuerdo Si es modo libre Ah no, ok Si pensaba que si podías entrar en otras áreas Pero ya vi que no Wow Y aquí será para acá Uy, por su puta madre Un espanto Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos No soy muy bueno jugando ese tipo de modalidades Honestamente Es Para la historia pues medio me defiendo ¿No? Pero no sé si era para acá Perdón, tío A ver Verde, me defiendo Hijo de su pinche madre Si hiciera para acá Y este Más que nada por la presión Ay, güey, del tiempo, ¿no? Este Muérete, hijo de tu pinche madre Estoy acostumbrado a Quizá ahorrar balas Estoy acostumbrado a ahorrar balas, ¿no? A tratar de que los zombies no me den de la madre, ¿no? Por el tema también de la sangre que está contadita, la chingada Pero ir a contrarreloj Pero ir a contrarreloj Si está, cabrón De lo uno de la mano es cuando un putazo los mata Pero es ir a contra Contratiempos No sé si está Verda No más porque escuché sus pasos No creo que yo te escucho otro Eso está bien Que se hay que estar apuntando Espera acá arriba Si me escucho ruidos así, ¿por qué? Cierra acá Sí, todavía medio me acuerdo de un chingacero Estoy mamada Adiós El tambo no, pendejo Ah, la verga A ver si Espera, a ver No es que hubiera necesito No más eso no, vale Verga ¿Se ve si está muerto? Sí Pues bueno Estos modalidades Como que no son muy Famosas Se inclinan mucho a lo que es este El El Modo historia Y está bien No 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 lo voy a matar Ok La chingada La chinga Acá había otro Ah, la verdad Y acá hay otro Otro punto para acá Ah, chingada Skin Ah, chinga No, 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 no Mi madre Si tiene nada No, no es a la verga No, dice que chinga Mi madre Pero donde es Quien es Pendejo Si no tiene prisa Vamos a hacer una Verga Ok Ok, ok, ok Ok Qué raro Que el tiempo no va en contra Va sumando Entonces Me imagino que tiene que ver Con algo del rango ¿Verdad? Tiene muchísimos años Que no lo pruebo Pensé que iba contra el tiempo Se me hizo raro Cuando vi el 5 Como que Ah, chinga No, pero tenemos 5 minutos Tengo un truco de tiempo Pero no Ya me di cuenta Que el tiempo va ascendiendo No descendiendo Entonces Me imagino que vas a tener Una especie de escorte Que se va a reflejar Precisamente en tu rango Cuando termines O una mamada así Para variar Ah, madre desgraciado A su puta madre No hay para acá abajo Así como que ¿No? Está bien, está bien Está bien Todo que no quería No me da nada por aquí No, pues no No hay Ni Madres Pues creo que Creo que había algo A la izquierda Pero bueno Ya la verdad Bueno Hay aquí un tambo Vamos a Ir por ellos Para dar el pinche tambo Esto no más Es un pendejo ¿Verdad? Pero bueno Hay más Hay una plantita ¿Ya la vieron? Ah, es azul Ok Creo que dice Que me va a envenenar ¿A dónde es para acá? ¿O para allá? Va es para acá Excelente No, pues ya con el tiempo Que llevo Creo que me voy a ir Por la verga ¿No? ¿Qué hay? Ay, güey Ya vi que hay Ya no hay Ay, güey Cómo no Ah, ja, ja Aquí algo brilló Aquí algo brilló Ah La huevo Voy a echar una plantita Con chengas o madres No iba a combinar con la azul Pero pues ya Así que se queden Este ¿Qué te dice? Como se dan cuenta Que no tienen concordancia Este Las puertas ¿No? O sea, no No es así como que Tengan esa línea Del mapa como tal ¿No? Que salgas De un lado a otro De manera consecutiva Si no sale salatoriamente Bueno, no sale salatoriamente Escucho algo Escucho algo Y luego ¿Qué? La parte arriba No es que está cerrada Que estoy bien Esta puerta Por ejemplo Aquí en tuya Debería de salir Al campo de entrenamiento De la cárcel Y no Sale acá No, que es todo Esta puerta Debo la rota Debería de todo No, que es esta puerta No ¿Qué falta? Ah, este pendejo Está de solo Si, regularmente Es la puerta Más lejana Ya vamos ¿Qué? ¿Ocho minutos? ¿Cuánto? ¿Nueve minutos? Creo que hay otro Aquí hay un spray ¿Ya vieron? ¿O no? Aquí es muy importante Usar el oído Porque Ay, güey Porque yo pensé Que eran los únicos Ah, sí, ya está Porque yo pensé Porque más bien A ver Dejen la coja de mis ideas Es importante Usar el oído Cada vez que entres A esas habitaciones Porque ya más o menos Verga Te das una idea Precisamente Del enemigo Con el que te vas A enfrentar Entonces ya sin verlo Tú puedes darle A su madre A esta Ahí me tengo cuchillo Como si fuera A agarrar cuchillas En medio momento Ay, güey Me va a agarrar Un putazo Muérete Con la magnus Amare O sea, disfruta Amare Amara pinche vieja Tulera de mierda Órale Acá vamos a ver A su madre Esa picho mamada Ah, me envenenó La culera Es una hija Ah, su puta madre No, me voy a tomar Ok, la chingada Me voy a tomar Esta madre Porque si me tomo Esta Pues tiene plantita azul Entonces iba a desperdiciar Un Precisamente Una plantita De azul De veneno De veneno Ah, sí Inmortal Esto está De su cucha Mal Estamos bien Ok Vamos a darle A su madre A Y estamos Ahora sí Vamos nuevamente Con la magnum Vamos a combinar Esto con esto Y bueno Dale 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 No pierdas El pino Ah, como castrano Estas chingaderas Ligeras Como andamos de sangre Oh, que la chingada Me equivoco de botón Chingue su madre ¿Qué pasó? Ok No se había venado Lo chingamos esta Vamos a mudar con esta La madre No le hice nada Y ya, ya, ya Se puso pendeja Y aquí como chingos De parte su madre No tengo aquí El cañón este No, vamos a Pura A puro plomazo ¿Dónde está Sija de que puta madre? Escupe mi aculera Escupe mi Eso No sé No sé Cómo pegarle Creo que es así Le pegué Ah, sí Garby Así le sale sangre Ah Corre Escupele ¿Será que sí es así O será de otra manera? Ya no conseguí a dudar Ah, es así Le di Seguro si le di ¿No? Ahí está Le dimos La matamos Ahorita vamos a ver Mi rango Que está por la verga Seguramente Ah 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 Mira, clasificación ahí Te digo que tengo hecho clasificación por la verde Mejor resultado 1, 2, 6 Vale una misma chingadera, ¿no? Por 20 segundos Bueno, pues aquí dejamos este back to the game Ya lo vieron Este se me hace más cabrón La punta de pistola y flechitas Imagínate enfrentar a todos Los zombies no hay pedo El pedo son los muchos bravos, los juntos Este por lo menos con las metros los paras, ¿no? Ah, bueno Nadie se diga, ¿no? Pero bueno No se olviden de suscribirse Dale like, comentar Este, por ahí ¿Qué tal les pareció este back to the game? Comentar también si desean algún gameplay O un back to the game O un tema que quieren que tratemos Que hablemos Por favor, ahí con toda confianza Háganlo saber Y, este, activen la campanita de notificaciones Para que también puedan, este Eh, tener las notificaciones de cada vez que tengamos algún en vivo A algún contenido que ya esté arriba Ahí ya estén al pendiente Y, pues bueno Yo soy Poder Latino Nos vemos a la siguiente Y, pues bueno Felices Juegos Adiós Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Dar el like Y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima Adiós 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 Adiós